En el anterior vídeo hemos visto las hipótesis de Gauss-Markov y en este vídeo vamos a ver cuáles son las consecuencias de esas hipótesis. En primer lugar tenemos que recordar que el modelo teórico, que era esto que teníamos aquí, era un sistema de ecuaciones, tiene ecuaciones exactamente iguales que esta que aparece aquí, y que ese modelo teórico tenía una solución, que para nosotros era la solución óptima, consistente en hacer que beta tuviera asignado el valor beta con circunflejo, es decir, la covarianza de x y partido de la varianza de x, y que a alfa se le asignara el valor media de y menos beta por media de x, al que llamábamos alfa con circunflejo, y que estos valores de aquí, tanto beta circunflejo como alfa circunflejo, eran estimaciones, valores que asignábamos a estas incógnitas, alfa y beta eran valores desconocidos, mientras que alfa circunflejo y beta circunflejo eran las soluciones que dábamos a estas incógnitas, y que hacían que se cumplieran todas las ecuaciones, y que el sistema de enecuaciones, que es el modelo teórico, se convirtiera en un sistema de enigualdades, al que llamábamos modelo de ajuste. Bueno, a este beta circunflejo también lo solemos llamar B, y a este alfa circunflejo lo llamamos A, y sobre estos elementos de aquí, sobre los que consisten o se tratan las consecuencias de las hipótesis de Gauss-Markov, en particular, y no vamos a demostrar nada todavía, las demostraciones las dejaremos para el caso general, cuando tratemos la regresión lineal múltiple, vamos simplemente a enunciar cuáles son las consecuencias, y las consecuencias son, la primera consecuencia es esta, y podemos también decir es decir, tanto alfa circunflejo como beta circunflejo, si queremos B y A, son variables aleatorias, esto todavía no lo podemos ver, lo veremos cuando tratemos el caso del modelo de regresión lineal múltiple, pero tanto alfa circunflejo como beta circunflejo, o A o B, son variables aleatorias, y su esperanza matemática es, respectivamente, alfa y beta. Bueno, pues esto es una propiedad muy agradable, porque quiere decir que no sabemos cuál es el valor concreto que A y B van a tomar en un caso particular, pero lo que sí sabemos es que, por término general, por término general, su esperanza matemática es coincidir con el valor de la incógnita que pretenden estimar, y cuando esto ocurre, se dice que un estimador es insesgado. Un estimador es insesgado cuando su esperanza matemática coincide con el parámetro que pretende estimar. Bueno, pues esto es lo que ocurre tanto con A como con B. La solución que encontramos para alfa y beta es una solución que, por término medio, acierta con el valor que pretende estimar. Aunque, claro, nunca vamos a saber si en una cierta ocasión lo ha hecho o no, porque estos alfa y beta son siempre desconocidos. Luego, esta es la primera consecuencia importante de las hipótesis de Gauss-Markov. Y la segunda consecuencia importante es, vamos a reservar el color azul para esto, es que alfa y beta son blue. blue, decimos que son blue, utilizando las iniciales en inglés, son los mejores estimadores lineales e insesgados. castellano, la cosa queda un tanto más fea, sería estimadores lineales e insesgados óptimos helios sin H. Normalmente reservamos la expresión blue para decir precisamente que alfa y beta alfa y beta circunflejo, A y B, son los mejores estimadores lineales e insesgados. Ya hemos visto que son estimadores insesgados, además son estimadores lineales, como veremos cuando hablemos del caso general. Bueno, pues de entre todos los estimadores lineales e insesgados que pueden existir, estos dos, alfa circunflejo y beta circunflejo, son los mejores, en el sentido de que su variabilidad es la más pequeña posible. Es decir, ya vemos que son insesgados y eso significa que por término medio aciertan, pero cuando se equivocan, se equivocan por mucho o se equivocan por poco. Bueno, pues lo que nos garantizan las hipótesis de Gauss-Markov, como veremos en su momento, como demostraremos, es que estos dos estimadores son de entre los insesgados y lineales los mejores, aquellos que presentan una menor variabilidad, una menor incertidumbre. Supongamos que el valor beta que pretendemos estimar lo podemos representar así, bueno, pues el estimador beta circunflejo es el que menos se desvía, el que presenta una menor variabilidad entre todos los que son lineales e insesgados a la hora de estimar ese parámetro beta. ¡Gracias! ¡Gracias!